Continuamos con más Zama Noticias, recibiendo invitados aquí en nuestro estudio. En este caso, la presencia del docente Américo Sirvente ya está junto a nosotros. Él es coordinador de la Diplomatura en Competencias Digitales. Se han entregado 192 certificados, ¿no? En lo que es un trabajo muy importante que se lleva adelante en coordinación con los municipios. Pero él nos va a explicar cada uno de los detalles. Américo, un placer, ¿cómo está? Bueno, un gusto como siempre de venir a esta que la considero, así como la radio, la considero también mi casa. Es así. Bueno, la importancia de las competencias digitales, algo en lo que viene haciendo, hincapié hace mucho tiempo Américo. Y quiero empezar preguntando cómo la pandemia también ha puesto de manifiesto esa importancia, ¿no? Sí, seguro. La pandemia lo que hizo es poner en evidencia una necesidad que había desde hace mucho que nosotros venimos trabajando con incorporar las tecnologías en el aula. Pero claro, contábamos con la resistencia que mientras había esta posibilidad de dictar presencial, el docente tenía pocas ganas de querer capacitarse en utilizar tecnologías en estas cosas. Pero sucedió la pandemia. La pandemia nos enclaustró, hizo que tuviéramos que buscar herramientas diferentes para poder trabajar con la comunidad. Y es así que generamos una metodología para hacer videos educativos. Y luego se nos ocurrió desde la universidad poder hacer una diplomatura de extensión a partir de una configuración nueva que tenemos, una reglamentación nueva para hacer diplomaturas, pero en este caso de extensión, la planteamos y necesitamos instituciones intermedias porque tratamos de conseguir financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias. Esta secretaría necesitaba entidades huéspedes, digamos, donde brindar esta atención. Y es así que hicimos la primera actividad, la hicimos con Pocito, con Rawson y con Chimba. Entonces, el equipo que manejo yo en el Centro Tecnológico, empezamos a trabajar por ahí, en donde, digamos, el mayor porcentaje fue virtual, pero hemos tenido algunas instancias presenciales. Esa actividad fue tan motivadora que se inscribieron como aspirantes 900 personas. Después en la plataforma se inscribieron 700, más o menos han hecho el 50% de la diplomatura, 450, pero el diploma se le ha entregado a aquellos que han completado todas las actividades al 100%, incluyendo el video educativo. Tenían que armar un video educativo en donde han aprendido, inclusive, a trabajar con editores de video. Y se han quedado muy conformes porque hemos tenido hasta seis conferencistas internacionales, hemos dado 14 clases virtuales, hemos tenido casi 20 videos, muchos de ellos de los que armamos aquí en el canal Sama, como píldoras educativas. Así que, muy, muy contento, además, con un acto que contó con la presencia de muchísima gente que vino a recibir el diploma y que venía, inclusive, con su familia. Una cosa que nos llena mucho de orgullo porque la universidad está con la comunidad, está trabajando con la comunidad, pero además, el entregar un título en la universidad creo que es un aporte importante para la comunidad. Es un detalle fantástico el que marca América, esta frecuencia en buena sintonía que existe entre la universidad, entre municipios, en este caso, para poder llevar adelante todo esto. Y hay algo muy importante que es la formación de formadores. En estos tiempos en donde se debate mucho sobre la educación, es fundamental. Sí, justamente. Es tan interesante este tema que a partir de ahí, de la firma de estos convenios, gente del Ministerio me pide que vaya con mi invitado especial a una jornada que hay sobre tecnologías y computación, que se va a hacer en el Centro Cívico el día 25, en la mañana y en la tarde. Y ya tenemos casi 800 inscriptos. O sea que hay una, digamos, la comunidad docente, sí entiende de la necesidad. Lo que falta es que existan recursos. En el caso nuestro, la Secretaría Política Universitaria puso recursos y con esos recursos hemos podido hacer esta capacitación, que te digo que es una capacitación muy fuerte porque ha llevado muchísimo trabajo. O sea, cada trabajo práctico que tenían que hacer tenía una ida y vuelta con correos electrónicos. Así que imagínate lo que es, en promedio, manejar 450 personas en forma virtual. Y contentos, muy contentos porque lo podemos hacer. Y la universidad está en condiciones de hacerlo. Y lo bueno es que la comunidad es receptora de estas cosas que nosotros hacemos. Bien, y como se suele decir que el aprendizaje no es unidireccional, seguramente para ustedes también. No, para nada, para nada. Yo justamente decía ahí que a partir de esta posibilidad de tener conferencistas externos dentro, que daban alguna de las charlas y daban algunas herramientas, una de las herramientas yo no la conocía, así que la enseñó y de hecho en la presentación final yo la utilicé. O sea, les dije, miren, solamente con una clase que recibimos virtual hemos podido utilizar e incorporar en nuestra competencia una herramienta nueva. y la verdad es que uno se siente conforme. Además, yo siempre digo en mis conferencias que uno, la mejor manera de aprender es tratar de enseñar. Entonces, mientras uno enseña, está aprendiendo. Bien, hablando un poco del trayecto que llevan adelante quienes son parte de esta diplomatura, cómo se ha organizado, cómo se ha programado, digo, porque si bien se han entregado muchos certificados, todavía hay muchos que siguen adelante en esta formación, ¿no? Y que seguramente recibirán su... Hay dos cosas. Una es este tema que te contaba recién a través de cosas que organiza el Ministerio de Educación, pero nosotros dentro del mismo proyecto hemos llamado a dar talleres presenciales, en este caso los vamos a dar en el Centro Tecnológico, y también acotado porque el recurso humano que tenemos es acotado y el espacio es acotado y se han inscrito más o menos 70, 80 personas. Así que vamos a continuar con tareas durante todo lo que empezamos ahora en este mes, vamos a trabajar todo septiembre y parte de octubre. Bien, y en esa relación con los municipios, ¿qué se puede destacar? Bueno, la idea es que estos municipios nos sirven ahora de soporte para poder ir y dar conferencias en cada uno de los municipios. O sea que los municipios lo que tienen que hacer ahora es coordinar con nosotros algún tipo de actividad de este tipo de académica en los distintos espacios que ellos tengan para que nosotros podamos ir ahí y hacer estas transferencias. Bueno, en las presentaciones que se han visto hay muchísima gente que queda muy conforme y bueno, tengo un videíto en donde hemos mostrado que no lo he traído, pero es un videíto en donde están todos los comentarios de los docentes, que qué opinión tienen y la verdad es que el 99,9% opina que ha sido extraordinario. Bien, entonces seguimos avanzando con las competencias digitales, que son muy importantes en el aula, ¿no? Seguimos avanzando. De hecho, ahora voy a hacer un tour académico en tres países y una de las conferencias que más me piden es la de competencias digitales y la otra se llama contentitud, que es el humor para aprender y enseñar mejor. Así que gracias por convocarnos y gracias por permitirnos contar lo que hacemos. No, por favor, una muy buena manera de llegar a toda la sociedad a través de nosotros. Muchas gracias, Américo. No, gracias a vos. Un placer como siempre. Un placer.